Pues nada, aquí estamos, trolero Y dirás, ¿para qué te he traído a este sitio? En plan, no hay nada Simplemente hay un precipicio, una montaña Dirás, ¿por qué estamos aquí? Ah, cuando me... Pregúntamelo Pero hace mucho frío, tío Pregunta, pregúntamelo, pregúntamelo ¿Qué hacemos aquí? ¡Trolero, trolero, trolero! Pregúntamelo ¿Qué hacemos aquí? Toma, tómate esto Yo también me voy a tomar una Es una cosa que va a hacer... Va a ser un día impresionante Está muy malo Tómate lo entero, trolero ¡Yay! ¡Pah! Vale, ahora todo va a ser súper divertido Trolero, vuelve a preguntármelo ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues, trolero, te presento Hasta luego Adiós ¿Qué haces? ¡Ven aquí! ¡Trolero, que no podemos morir! ¿Pero qué está pasando? ¡Y es que el día de hoy! Trolero, es imposible morir No se puede ¿Es imposible? Somos inmortales ¿Qué? Me asustado, Potter Ni un poco ¿Qué locura es esto? La idea es ir probando todas las maneras posibles En las que podamos morir Pero, literal Que no me pegues Que no me pegues Que no me pegues Que eso no vale Porque tenemos... Es que ahora sí creo que no me matas O sea, a ver Pégame mucho Pégame, pégame mucho Pégame mucho Muere, muere Porque es que regenero más rápido la vida de lo que me pegas Jolín, ¿entonces cómo lo hacemos? Mira, mira Tampoco podemos ahogarnos Mira ¿What? Vaya Tienes manguitos No, no quiero ir Quiero ir para abajo Para abajo No puedes Tienes manguitos Mira, 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 mira Nada, no se puede Lo intento Venga Baja Vale, lo estoy consiguiendo No me ahogo, trolero Tengo manguitos No hay manera de ahogarse No, no me deja ir para abajo Vale, vamos a ir hacia la villa, trolero Y es que, eh, igual el Iron Golem puede con nosotros Es verdad A base de guantazos de Iron Golem podemos morir Hombre, yo creo que el Iron Golem debería poder con nosotros, ¿no? O sea, quiero decir Venga, procedamos a darnos de tortas Con las tortas que mete un Iron Golem, ¿cómo no vamos a poder ganarle? A ver, ¿dónde está? Eso es verdad Iron Golems Golems Iron Iron Golems Golems Eh, ¿dónde está el Iron Golems? No te creo que aquí no hay Trollero, no hay Iron Golems Sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí Madre mía Hola Qué susto me había pegado, eh Cuidado, no te caigas ahí Golems ¿Por qué? Iron Golems Confeteame Ay, pone cara triste ¿Por qué pone cara triste? Oye Porque le da pena Pégame Mira, 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 dice Mira, le pegas y dice Ay, qué pena Oye, pero pégame Oye Ay, qué pena Trollero, no se puede No, no, no Vale, hay lava por aquí La lava tendrá que matarnos Lava, 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 long Ah, lava, lava, long No veo lava, tío Tiene que haber lava en algún sitio Bueno, si no hay lava Eh, podemos intentar sofocarnos con arena Oh, no, 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 no Bueno, sí Oye, pobre Golem Le has dejado agrietadísimo Arena hay por aquí en algún lado ¿Ves arena? No, pero veo Allí a lo lejos veo arena ¿Qué? Quería que había graba aquí ¿Aquí hay graba? Sí, graba, graba, graba Ah, por la graba ¡Wuupi! Vale, con graba en principio Podemos intentar sofocarnos Ahora sí viene lo chido Así que hacemos tal que así Y... ¡Pumba! ¡Pumba! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasándome? Literalmente se rompe todo el rato A ver, entra tú Entra tú Entra tú A ver ¿Por qué? Trolero, ¿por qué no funciona? No va, no va, no va, no va De verdad, no podemos morir así tampoco Vale, pues... No deja que se acumule Hay que probar otras cosas Trolero A ver ¿Qué más puede matarnos Que digas tú? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Como un tete peligro! Sube, sube, trolero Sube, sube Una vaca no puede hacernos daño ¿Verdad? Pero... ¿Y un lobo? ¿Un bobo? A un lobo le pegamos una torta ¡Abajo! ¡Ey, ey, 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 ey! Trolero, que no puedo hacer eso ¿No ves que voy lento? ¡Qué animal! Y ahora, ¿cómo subo? ¡Tírame bloques o algo, por Dios! ¡Vaca va! La vaca sí que vuela, tú Vaya vuelvo a pegar Y nosotros no No, claro que nosotros no Porque somos inmortales Nos hemos tomado una poción de inmortalidad ¿Qué haces aquí abajo? Hasta luego Adiós Vale, trolero Hay que buscar, eh, lobitos Lobos Mira, aquí hay uno No, es un caballo Eh, tiene que haber por aquí un lobito o algo, ¿no? Hombre, lava también vendría muy bien, eh ¡Mira, lobito, 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 lobito! Lobito ¡Eh! ¡Hay un lobito pequeñito! Lobito pequeñito no te va a hacer nada ¡Vamos a por el grande! ¡Este, este, este! ¿Dónde ir? No te lo vas a creer A tomar por vientos ¡Pobre lobito pequeñito! ¡Lobo! ¡Mira este! ¡Lobí! Oye, pero ¡Muérdeme! Trollero, los lobos tampoco nos muerden ¡Ah! Mira, estoy jugando al... ¡Yupi! Trollero, no, esto no está nada bien Esto no está nada bien ¡Yupi! Hay que seguir buscando A ver, lava Lava es lo siguiente Si no, lo que podemos hacer es intentar buscar un desierto Porque nos podemos pinchar con cactuses ¿Con cactuses? ¡Hombre, los cactuses seguro que podemos morir! ¡Cien por cien! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Rápido, rápido! ¿Dónde hay un desierto? No lo sé Hay que buscarlo Cactus, 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 cactus 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 ¿Qué le pasa al cactus? Cactus 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 Trollero Cactus ¿No funciona el cactus? Tío, de verdad ¿Por qué el cactus se hace pequeñito? Cactus 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 Trollero, no funciona ¡Abrázame! No funciona Esto es un cachondeo ¡Trollero! ¡Aquí hay dinamita, seguro! ¿Cómo va a haber dinamita? ¡Es verdad! Es un templo Con dinamita vamos a morir seguro Venga, venga, venga Venga, procede a bajar lentamente Sí, porque no me muevas que estoy rompiendo este fantástico bloque Vale, vale, vale ¡Dinamita! ¡Vamos a reventar! ¡Explosión! ¡Voy contigo! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Bum! ¿Qué se supone? ¡Y bum! ¡Venga, hombre! ¿Qué se supone? Vale, hay un montón de pólvora Voy a pillarla ¡Doma! Dos diamantes Pólvora ¡Arena también! Vale, perfecto ¡Bum! 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 ¿Por qué no explota? ¡Bum! Si hay dinamita ¿Por qué no explota? ¡Bum! ¡Que no, trollero! ¡Que no explota! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bum! 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 Se reinicia cuando va a explotar Esto es infinito No puedo más Estoy harto ¡Bum! ¡Me cago en...! ¡No me explotas nunca! ¡Bum! No, no explota No puedo más No puedo Vale, hay que ir Vamos en busca de un lago de lava Ya verás Ahí morimos seguro Vamos a probar A ver cómo salimos de aquí ahora Allí, allí hay un lago de lava ¡Torvino! ¡Corre, corre, corre! Uy, uy, uy Bueno, vuela, vuela Será mejor Vuela, vuela Planea ¡Cactus! ¡Tus! Nada, nada Ni abrazo, ni abraza Venga, 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 venga Venga, venga, venga A ver qué hay por ahí El gorrocoptero Mira, mira Procedo a la... Corrocoptero Calcinación ¡Gorrocoptero! ¿Qué está pasando? ¿Por qué salen cohoras? ¿Por qué tengo un casco de lava? Me salen cohoras ¡Eh, por debajo! Hola ¡Adiós! Tengo un casco de lava ¡Pero por qué no me quemo! ¡Qué asco, qué asco! Vale, pero ahora necesito... Por favor Creo que regenera más que otra cosa Madre mía, menos mal Aquí hay una vía del desierto ¿En la vía del desierto puede haber algo que nos haga daño? No ¿Sabes lo que podemos ir? A la mina Y que allí los mobs nos ataquen Como zombies, esqueletos O incluso un enderman Yo creo que eso no va a funcionar tampoco, ¿eh? Pero hay que probarlo, cien por cien ¡Hola, gatito! Buenas tardes Venimos en busca de cosas de hacer daño, por favor ¡Golem! Ya, cala triste, cala triste todo No puedo más No puedo más ¡Qué golem más inútil! Eh... ¿Dónde hay una mina? ¡Quiero entrar a una mina ahora mismo! Hay otra villa allí a lo lejos Eh... Quiero una mina Tolero, ¿ves una mina por algún lado? No No veo A ver... Vamos a ver Hay un creeper, ¿eh? Hay un creeper ¡Y la arañita! ¡La arañita! ¡Qué guantazo se ha pegado! ¡Oye! ¡Golpéame! ¡Tío, le pasa como a los perros! ¡Se va para arriba! ¡Golpéame! ¡Golpéame! ¡Que la vas a acabar matando, animal! ¿Es capaz de pasar con el creeper? ¿Dónde está? Estaba aquí hace un momento Yo la había ponido aquí Eh... ¡Seguimos bajando! ¡Seguimos bajando! ¡No pasa nada, Tolero! ¡Seguro que ha sido un fallo! ¡Venga! Nada, nada ¡Venga aquí, esqueleto! ¡Venga aquí, esqueleto! ¡Venga aquí, esqueleto! ¡Venga aquí, esqueleto! Está ahí enganchado Está chill, ¿eh? ¡Está chillísimo! ¡Mierda! Sí, sí, está como cuando agarras a un gato del pescuezo Igual Está chillísimo En plan, mira, yo no voy a disparar No, no me voy a apetecer No A ver, ¡zombie! También sale volando ¡Aquí hay otro creeper! ¡Vamos, vamos! ¡Explota, explota, explota! ¡Explota! ¡Tranquilo, viene otro! ¡Explota, explota! ¡Zombie! ¿Le ha rebotado la flecha? ¿Cómo que ha rebotado la flecha? Ahora el esqueleto le rebota la flecha Yo no puedo más, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Nada! ¡Esto está siendo...! ¡Adiós, pringao! ¿Qué le has hecho al pobre esqueleto? No sé, la verdad Tío, de verdad Estoy completamente harto ¿Puedo un creeper explotar ya? ¡No! Pero ya estoy harto ¿Pero por qué? Para una vez que quiero morir Y voy, no morimos Y ahora me lo mata este Pero bueno No puedo más, ¿eh? ¡Qué pesadilla! No puedo más, trolero Vale ¡Se me ocurre! ¡Un Enderman! ¡Mírale, mírale! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Otro que se sube a las paredes Trolero, se ha quedado enganchado Vale, hay una cosa Que también nos puede hacer daño Y son los cohetes artificiales Ah, venga, vamos Vale, necesitamos lo primero de todo Caña de azúcar Porque para hacernos eso Necesitamos caña de azúcar Vale Ahora con esta maderita Nos hacemos una mesa de crafteo Esto por aquí Hacemos papel Y con papel y pólvora Toma Ah, es así Ah, no, es así Ahí está ¿Qué me has dado? ¿Polvora? Vale, ya me faltan más papel Pero bueno Con esto lo tenemos Vale Ahora tenemos que entrar En un lugar Como aquí, por ejemplo A ver Tenía que comprobarlo Perdón Pido disculpas ¿Qué ha dicho? ¿What is that? ¿Me acaba de dar 420 kilos de comida? ¿What? ¿Eres mi abuela? Pone que era mi abuela esta No tengo cara de mi abuela La verdad Pan Hombre, el pan me lo llevo Y la opciona también Pues acaso Vale, aquí, trolero Voy, eh Toma Pilla esto Y hay que reventarlo aquí 3 2 1 ¿Qué acaba de ocurrir? Hola Trollero Que los cohetes me hacen TP aleatoriamente ¿Qué? ¿What? Ostras ¿Dónde estás? Ahí estás al final Pues yo también Quiero hacer lo mismo Atento Se acabó Me toca Trollero Lo he perdido completamente No sé dónde se ha ido Aquí ¿Aquí dónde? Al fondo Al fondo Vamos a mirar Pero ¿cómo ha llegado hasta ahí, animal? Loco No hay forma de matarse Vale Hay que ir al nether Venga Ven por aquí Ya ha empezado el portal Venga, trolero Vámonos al nether Creo que va a ser la manera más eficiente de intentar morir Eh, creo No lo sé, la verdad Eh, ahí ¿Qué maldades hay en el nether? Un ghast nos puede explotar la cara ¿Cómo nos va a explotar la cara un ghast? Claro Que coja y haga Vale Busca un ghast ¿Y a este bloque? No hace nada, ¿no? Me quemo Me quemo otra vez ¿Qué piriza? Ah, levitas No puedes pisarlo Mira, mira El slime block Vamos para allá Un momento, trolero Me muero Ojalá Sí, no, pero no No hay manera Tío, quiero salir de aquí, por favor Gracias Eh, ¿dónde estás? Aquí Es que me estoy quemando muchísimo, eh Voy, voy, voy Salta, salta Voy, 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 voy Llego, llego, llego Mira, vamos a por este Eh... Venga, coleguina Vamos Hola No te lo vas a creer ¿Qué hace de arriba, animal? Bueno No te lo vas a creer Salen volando Nada, que no me da Eh, nada Vámonos de aquí No merece la pena A ver A ver, lo bueno es que podríamos ir por la lava Pero no merece la pena, ¿no? Porque vamos a ir muy lento Qué lentitud, ¿no? Eh... ¿Dónde podríamos ir Para que tuviésemos un poquito de daño? ¿Quizás los cerdetes? Hombre, los cerdos Tendrán que poder venir a poner otro con... Es que el gas No hay ningún gas por aquí, trolero Vale, esto parece ser un bastión A ver Hola Bajo, 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 bajo Buenas tardes ¿Cómo estás, compañero bruto? ¿Qué acaba de pasar? Róbale, róbale Lo he matado con la mirada, tú Se ponen tontorrones si le robas Pero escúchame Con la mirada, eh ¡Tú! Mira, 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 mira Dame, 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 dame ¡Hala! Creo que se automueren Ni media torta le puedes dar, eh ¿What? Tío, ¿y cuál es la manera más óptima de... Ganar? O sea, de morir No entiendo No lo sé No entiendo nada en absoluto Vale, creo que deberíamos irnos del... Del... De aquí, eh Es que en el nether no hacemos nada, literal Hay que buscar un gas Ah Trolero, me acabo de pegar una torta ¿Y yo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hemos hecho? No lo sé Literalmente me he quitado como dos corazones y medio No entiendo Bueno Vámonos de aquí Vale, trolero La otra que se me ocurre es crear una invasión en la villa esta ¿Qué te parece? Me parece bien Tú tienes Bad Omen O sea que en principio deberías de poder crear una invasión y que vengan devastadores a por nosotros Los devastadores deberían reventarnos, literalmente Y... Encima te rebota, pringao Qué diviridad, qué lamentable Invoco Toma, te he dado Invoco a las maldades de... ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Minecraft! Ay, los aldeanos lo van a pasar mal Pero es por un bien mayor ¿No? Si queremos morir nosotros, no ustedes Venga, venga, venga Ha tocado aquel... Yo también toco Ha tocado la campana, ha dicho venga Vale, ¿dónde vienen? Por aquí, por allí vienen ¿Dónde? Por aquí Voy, 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 voy Mira, mira, allá hay un calvo gris Calvo, calvo, calvo Calvo, calvo, calvo Calvo, salen volando ¡Eh! ¡Me han dado, me han dado, me han dado! Pero no sé cómo ¿Me han dado? Pero no sé cómo, ¿eh? ¿Qué haces? Yo te puedo dar, ¿eh? O sea, podemos morir de esa manera Aunque no es la más legal ¡Qué animalada! Vale, viene otra invasión Necesitamos que venga un bicho de estos grandes Un Ravager Un Ravager Un Ravager ¡Por allí, por allí! ¡Viene Ravager! ¡Por aquí, por aquí, ven! ¡Por Ravager! ¡Hola, pringaos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estamos? ¿Estamos un abrazo, hombre? ¡Qué guay, mafos! Venga, para arriba otra vez Venga, todos para arriba Venga, venga, a volar ¡Tú, pegame un hachazo o algo al caer! Si, no le dejas, estás jugando al ping-pong Ya No, no, no Venga, unos toques Al primero que se le caiga, pierde Toma ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Que se cae, que se cae, que se cae, que se cae! ¡No le doy, no le doy, no le doy, no le doy! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya guantazo se ha metido! ¡Falta uno! Pero creo que así Tampoco lo vamos a conseguir Vale, con esto en principio ya tenemos para... No hace falta que piques más siquiera Con esto lo tenemos suficiente para hacer el yunque Vale Con el yunque me lo lanzas encima ¡Y seguro, seguro, seguro! ¡Que me va a aplastar y me va a matar! Eso es infalible, no creo que nadie haya pensado en que el yunque pueda hacer o dejar de hacer daño ¿Lo tienes? Lo tengo Vale, ponlo, ponlo, ponlo ¡Lánzame, lánzame, lánzame, lánzame! ¡No va! ¡Toma! Se ha partido Acabo de partir el yunque por la mitad Si es que ya te digo yo que te digo un cabezón Pero qué barbaridad es esta, trolero ¡Tolero, las vallas del bosque seguro que nos tienen que hacer daño! Venga, 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 venga Sí, sí, ya verás Va a pasar como con los cactus Y no te lo vas a creer ¿He acertado? Bueno, más o menos ¡Ay, ay, ay! Que se convierten en matorrales Eh, trolero, pero ¿cómo se van a convertir en matorrales los frutos del bosque? Bueno, se pudren Es que el calentamiento global está avanzando mucho Pero, pero qué asco No me lo puedo creer, loco Me estoy quedando sin ideas Y la siguiente es ir a por el dragón ¿Tú crees que el dragón podrá hacernos daño? Vamos a probar A ver... Vale, está aquí ¿Estos qué? Salen volando también Tenía que haberlo imaginado Vale, ponemos los ojos por aquí Y, trolero, no hay tiempo que perder ¡Vámonos! A ver, en principio A ver, ¿podríamos tirarnos al vacío? ¡Claro! Es lo más fácil ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya está, trolero! ¡Hemos ganado victoria! ¡Por fin! ¡Qué pesadilla! ¡Ya está, tío! ¡Ya no hay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Sí, hombre! ¡No me lo troleró! Que me ha devuelto a la isla Vale, vale Pero el dragón ¿Qué? ¡Dragoncito! ¡El dragón trolero! ¡Cien por cien! Eh... Tiene que matarnos ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Dragoncito! ¡Ven aquí! ¡Caraculo, ven! Creo que el dragón no va... ¿Has visto lo mismo que yo he visto? ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Ha reventado antes de caernos! ¡Trolero! ¡Eeeh! ¡Si ni siquiera le he dado! ¡Y se ha explotado! ¡Mira! No, ese no Si la había dado ¡Eeeh! ¡Trolero! Creo que el dragón tampoco nos va a matar, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dragoncito? ¿Tienes dificultades técnicas? ¡Dragoncito! ¡Estás bien! ¿Quieres una manzana de oro? ¡Eeeh! ¡Trolero! Yo así no quiero jugar a Minecraft, ¿eh? Este acaba de... Le dolió la cabeza y se ha muerto ¡Mira, mira, mira! ¡Ya ha rebebido! No Era broma Espera, espera, mira Me lanzo hacia él ¡Épale! ¡Mátame o algo! No hace nada, oye El dragón este es un inútil Vamos a tener que irnos Mira, mira Le lanzo a Endermans Oye, ¿y esto funciona? ¡Eeeh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Has visto que... ¿Recibo daño? ¿Te mueres? No me muero Pero una... Una... O sea, he cogido esto antes Cuidado, ¿eh? Espera, un momento, un momento, un momento Esto puede funcionar, trolero Eh... Mira, mira, atento, atento Puede funcionar, puede funcionar, puede funcionar No me acuerdo si es... ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! Vale, vale, vale Hay que seguir poniendo ¡Me muero, me muero! ¡Tres corazones! ¡Dos corazones! ¡Un corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria!